Primero nuestro reclamo por la ART y también para que conozcan la actividad que realizamos, cuáles son los riesgos que tenemos en la actividad, que conozcan un poco, que sean bomberos por un día, como decía la frase, y que conozcan y se lleven un conocimiento también de actividades como para realizar el RCP, saber cuánto pesa un equipo de bomberos, conocer cómo son las líneas de agua, va a trabajar un poco con eso también, siempre manteniendo por supuesto el control de todos los riesgos que eso puede tener, y actividades también con cuerdas que está haciendo bomberos Melipal, así que bueno, varias actividades que queremos compartir con toda la comunidad que hoy nos acompaña. Una jornada que el tiempo hay un ventito, pero no molesta. Sí, por suerte está bastante lindo, también ya estuvimos compartiendo con las chicas de Zumba que vinieron a acompañarnos, que siempre nos acompañan en todos los reclamos, así que también ya entramos en calor con ellas. Dentro de todas las actividades que tenemos como bomberos y establecidos por ley, una de las acciones es el trabajo en prevención, y en el marco este también instamos a la prevención, con enseñanzas de RCP, algunos cuidados en la parte de incendio y demás, que hacen a que la comunidad se prepare. Aparte, insisto, de ir y combatir un incendio, atender un incidente, también trabajamos en la prevención y esta es una buena oportunidad para realizarlo. Asimismo, en la provincia también otros cuarteles, otras instituciones han tomado esto como ejemplo y lo están realizando simultáneamente. Y bueno, esto lleva a que de a poco busquemos la forma de, en esta última instancia que queda por la pelea por la ART, podamos sumar diferentes actividades y que la comunidad nos acompañe y lograr que en diputados se logre la aprobación. Estamos en una situación límite con el tiempo y, bueno, todas las actividades que venimos realizando es para poder seguir haciendo presión y lograr el objetivo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que nos dan para decirles a los diputados rionegrinos, a los diputados rionegrinos que hoy todavía no han dado su apoyo, que es el diputado Whisky y la diputada, ayúdame, Matzel, la diputada Matzel, que por favor se manifiesten, se manifiesten a favor, esto nació en la provincia de Río Negro, si bien es para todo el país, nace acá y necesitamos su apoyo como bloque oficialista y como diputados de nuestra provincia, como nuestros representantes, que no nos abandonen, por favor. Últimamente hemos tenido una buena acatación de parte del Consejo Nacional, ustedes recuerdan que cuando nosotros empezamos teníamos un enfrentamiento importante, hoy, gracias a Dios, los tenemos de nuestro lado, entendieron cuál era nuestra intención y que es válida, que era solamente darle un poco de protección y de tranquilidad al bombero y a la familia del bombero, no nos olvidemos que estamos por una ley para el bombero vivo, no para el bombero muerto, necesitamos algo que cubra al bombero cuando está vivo, cuando sufre un tipo de incidente.